Cuando esta vacunación era una idea, un proyecto, un sueño, cuando esta vacunación era algo difícil, complicado de alcanzar, allá por junio del año pasado, del año 2020, la pandemia recién había tocado suelo argentino, recién había iniciado en el planeta, y ya se empezó a saber que algunos de los estudios pioneros para encontrar vacunas eficaces y seguras para combatir el coronavirus, alguna de esas vacunas estaba dando buenos resultados en su experimentación. Fue ahí, Alberto, cuando hablando entre nosotros pusimos a trabajar a funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en conjunto también con funcionarios del gobierno nacional, para de una manera lo más veloz posible conseguir que esas vacunas que estaban en tierra distante llegaran lo antes posible a nuestra provincia y a nuestro país. Nos conectamos con todos los proveedores, con todos los proveedores, con todos aquellos que ya tenían avanzadas las pruebas, y empezamos a hablar, y le dijimos a todos lo mismo, la mayor cantidad lo antes posible. Esa decisión que tomamos ahí por junio del año pasado, tiene estos frutos, porque Argentina está entre los primeros países en cantidad total de vacunas, y entre los primeros países en cantidad de vacunas cada 100.000 habitantes. La verdad es que se ha hecho un trabajo inmenso, y no es que se consiguió un proveedor, y acá está la clave. Tenemos hoy 3 proveedores y varios más en conversación, porque todo el mundo sabe, excepto los malintencionados, los que quieren sembrar cizaña, enojo, pero todo el mundo sabe, y hasta lo ha dicho el Presidente de Estados Unidos en estos últimos días, la complicación que es para los países del mundo, sobre todo los periféricos, acceder a algo tan importante como la vacuna. Alberto, con tus decisiones, con el trabajo conjunto de nuestra provincia, lo hemos logrado a punto tal, que hoy dimos la vacuna número 3 millones. Hay muchas etapas, muchos momentos de esta vacunación, allá por diciembre, cuando llegaron, y a pesar de todo lo que criticaron, y de los que descreían, llegaron las primeras vacunas a la Argentina y a la provincia procedentes de Rusia. Luego, cada una de las etapas, ahí veía el primer millón de vacunas que festejamos también juntos en la universidad, ahí en Lanús, y cómo siguió funcionando este programa. Y quiero marcar que este hito de las 3 millones de vacunas, los números son inmensos. Los 3 millones de vacunas que se han dado, decían 700 centros, 135 municipios, pero además, en 307 mil kilómetros cuadrados que tiene nuestra provincia.